Mi nombre es Elizabeth Santos, tengo 20 años y soy de Santa Rosa de Copán. A la edad de 16 años mi madre murió y fue algo que impactó mucho tanto en mí como en mi familia. Claro, tenía a mi padre, quedó mi papá conmigo y a mi hermano menor. Y entonces era yo la que tenía que hacerse el responsable de mi hermano. No lo supimos llevar, lo cual hizo que mi padre no quisiera que viviera con él, ya que él quería hacer un nuevo hogar. Entonces tuve que pasar a vivir con mi abuela y mis tíos y pasar a vivir en otro lugar donde no te sientes bien. No sé, es demasiado difícil, entonces, bueno, tuve que afrontar las cosas, ya no tenía a mi madre. Me aceptaron en el programa Dulce Refugio y fue cuando empecé a conocer tanto de la iglesia como de la misión. No soy perfecta, nadie lo somos, pero agradezco mucho a la misión, a Dulce Refugio, por hacerme sentir lo que antes no sentía, por ser la persona que hoy soy que antes no era.